Debajo de un árbol de tamarindo y en un fogón de ladrillos, la comidera tradicional Juanita Gómez, originaria de su chiapa chiapas, inicia con los preparativos para la bebida tradicional surimba por excelencia, el pozol de nambimba. Porque anteriormente así era en todo el pueblo, a diario, en todas las casas, elaboraban el pozol nambimba. Se dejó de hacer por la escasez del chile, que el chile se fue en peligro de extinción y se acabó, ya no se reprodujo más. Entonces ya nada más se quedó el pozol, el nombre, el pozol de nambimba. Y pues nosotros nos dimos a la tarea de rescatar actualmente el chile. La comidera tradicional argumenta que debido a la escasez del elemento característico para esta bebida, el chile chimborote, se dejó de hacer en el pueblo. Actualmente ella cosecha este ingrediente para elaborar sus propias preparaciones. Como lo tenemos en maceteras, y de ahí vamos sacando los chiles, conforme se van cosechando, lo vamos guardando para, ahora sí que ya para casos muy especiales, para elaborar el chile, el pozol nambimba. Y su nombre común es el chile nambimba, que se utilizaba para todas las comidas, para el aderezo de los moles, las carnes, y principalmente para el pozol. Así es, el chile es el que le da el nombre, también el chile es el que le da el sabor y le da el color y la textura del pozol. Este pozol es el más característico de la región soctona, y además del ligero picor que contiene, es el color y sabor lo que lo hace tan icónico en este pueblo surimbo. Cuando usted toma el pozol, se identifica rápido cuando es el pozol nambimba, por el picantito que es muy, muy leve, se siente al pasar en la garganta el pozol. Todo lo contrario al pozol que ya no tiene porque no lo hay, pues no pasa nada. Es más oscuro el color del chile por el cacao, que el cacao agarra más el color del pozol, más oscuro. Y el pozol nambimba queda un ligero color colorado. Esta bebida lleva un proceso de horas, desde la preparación del maíz, el dorado del cacao y el chile chimborote. Tradicionalmente se molía en metate, aunque actualmente se puede llevar directamente al molino. Se lava muy bien y ya se dora el cacao, también se dora el chile y ya se muele. Porque anteriormente todo eso era molido en la piedra o en los molinitos, que ahorita pues ya con tanta tecnología pues lo llevamos al molino grande. Y bueno, recordar con mucha nostalgia los momentos que pasábamos para moler el nixtamal en la piedra, el cacao, la convivencia que existía en ese momento. Esta bebida se ha ido desplazando por otras. La comida tradicional invita a la ciudadanía a visitar su chiapa y probar esta tradicional bebida. Sí, se ha ido cambiando por otras, ya no hay el pozol, pero sí, también está el tascalate, que es una bebida tradicional que viene a reemplazar también. Que vengan a probar el pozol nambimba e invitar a la población también que no perdamos la costumbre de elaborar el pozol nambimba. Es algo que nos identifica como su chiapanecos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandoni.